bien por la característica que vamos a ver hoy el pico el pico yo como siempre digo siempre me guío por el dicho que siempre se dice aquí en murcia o sea o sea dicho siempre aquí en murcia y que casualmente ese dicho que siempre han dicho los mayores de aquí de murcia casualmente siempre sale reflejado en el estándar así con las mismas palabras y la misma frase el pico aquí siempre se ha dicho que tiene que tener los picos de gorrión y de color blanco y como podéis ver aquí en el estándar pone lo pone lo del gorrión lo pone y pone que puntúa cuanta más claridad por así decirlo mejor entonces nada vamos a ver unos cuantos picos los que yo considero bueno como siempre digo bajo mi opinión y siempre respetando o aplicando mis dos reglas fundamentales de que la cantidad no es calidad y ahora la veremos así como que la proporcionalidad entonces vamos a ir viendo ejemplos de pico y d como ejemplos de pico de pico bueno para mí y con menos bueno y pico malos porque yo como todo el mundo tengo animales buenos y como se suele decir tengo más malos que bueno como digo en mi opinión acepto opiniones de los demás no es que acepte es que quiero opiniones de los demás porque nunca se deja de aprender y nada aquí como podéis ver están ya con la pelecha bastante avanzada esto fue barrio de ayer y ahora veremos algunos ejemplares que voy a poner de ejemplo que están tan fatal de pelecha nada vamos a ver algunos ejemplos podéis ver como podéis ver aquí empezamos con esta hembra ahí veis pico como se suele decir un pico de gorrión conseguí de pico de gorrión es porque el pico debe ser lo más parecido al pico de un gorrión y lo más claro posible yo igual que las verrugas en el estándar ponía que se aceptaban o puntuaban prácticamente igual palomos con una o tres verrugas que hay discrepos aquí igual yo para que sea un palomo una paloma completa tiene que tener su pico blanco qué pasa con el tema del pico blanco mucha gente refiere que no tiene importancia el por qué porque dicen que si un palomo negro tiene el pico blanco es porque viene del gen que trae el gen blanco vaya es decir que esta paloma por ejemplo sus antepasados traerían el gen blanco yo no estoy de acuerdo no es por nada es que no he tenido la experiencia para poder aplicar esa regla entonces ahora iremos viendo picos blancos pico menos blancos etcétera etcétera que como podéis ver algún ejemplo de un pico de gorrión y su pico blanco bien aquí otra paloma otra hembra con año y medio esta paloma la pongo porque si tiene su pico de gorrión bien pero para que veáis que ya la tonalidad de la punta le cambia pero yo en este caso no la penalizaría mucho ni prácticamente nada porque porque como muy bien poner el estándar es aceptable que la punta sea más oscura que el resto yo lo que más me fijo así en estos casos en las raíces como podéis ver la raíz del pico es blanca lo único que la punta es negra yo para mí esta paloma tiene un pico aceptable bien pues aquí otro palomo con el mismo ejemplo de la paloma anterior la punta es el pico más oscura pero las raíces son claras otro típico ejemplo de un palomo que para mí por en el tema de la característica del pico estaría dentro de los aceptables y como podéis ver la punta oscura las raíces claras igual que la paloma anterior bien pues como ya lo comentaba antes y dicen algunos que controlan el tema de colores y gen y todas esas cosas lógico y comprensible que en una paloma un palomo rojo tabaco blanco pintor etcétera salgan los picos claros lo que estamos hablando de genes claros pues picos claros y como podéis ver la paloma también con un pico muy bueno fijaros aquí de esta perspectiva que se ve bien y como bueno pico de gorrión y nada vamos a seguir viendo alguna más y alguna más con defecto que que sí que las tengo bien otra paloma el año pasado un año para mí también con el pico un pelín largo desde la perspectiva hasta como veis yo para mí le sobran unos milímetros ahí la punta y que no lo tuviese ahí tan fino de calor como ya he dicho me puede valer raíces blancas claras la punta oscura no me preocupa entonces nada a continuación también voy a mostrar alguna imagen de un palomo que tenía yo con el pico negro negro de sus raíces eso yo sí lo penalizaría no total si tiene la forma bien y lo tiene todo demás bien no lo penalizaría pero como también podéis ver donde pone la planilla puntuación nos diferencia el color de la forma y el tamaño como veis aunque está dentro de cada de dentro de la misma característica que el pico de lo que lo engloba pero diferenciamos esas dos esas dos características por así decirlo esas dos categorías dentro de la categoría entonces esta penalizaría en la forma pero no en el color al menos yo en mi opinión bien vemos ya alguna paloma con algún defecto que a simple vista se le ve la paloma que tiene ahora mismo un año pero como veis pico demasiado largo pico demasiado fino en la punta como veis tampoco tampoco es proporcionar el pico al resto de características la paloma no está muy desarrollada pero va bien pero a mí este tipo de pico no me termina de convencer mucho es una paloma que está creando vamos a ver lo que hay lo que ha conseguido dar la deje para criar para intentar rectificar uno un par de machos que tenía con pico demasiado corto y nada aquí como podéis ver se aprecia no es un pico excesivamente largo pero así a simple vista como podéis ver se ve fino y algo largo además bien como veis ahora a continuación os pondré donde pone que esto un defecto en el estándar lo marca y lo dice claramente al final de donde no especifica el estándar veis este tipo de pico esto sí es perfecto esto hay que tener mucho cuidado ya que yo ahora últimamente estoy viendo mucho este tipo de pico me fijo antes no me fijaba mucho pero ahora cada vez que voy a cualquier palomar a visitar o tal me fijo mucho en los picos como veis es un pico que hace ganzúa que con un pico guileño esto es defecto esto yo sí lo penalizaría hay que tener cuidado con esto simplemente si lo que hemos llevado un concurso aunque no está bien porque se vendría a manipular el animal habría que cortárselo y ponérselo en condiciones y nada aquí podéis ver un tipo de ejemplo de defecto bien otra cosa que hay que tener cuidado a la hora de seleccionar un paloma una paloma para tema el concurso como podéis ver una paloma con su muy buena cabeza su ojo muy bueno su verruga como bien nos dice el estándar una o tres su narices muy bien de cuerpo muy bien pero pero como podéis fijar desde aquí ya se le empieza a ver el defecto que tiene que en el pico yo por ejemplo esta paloma no la metería a concursar por el simple hecho de que sé que va a ser penalizada en ese aspecto como veis de color muy bien pero después el pico el pico como lo podéis ver lo tiene torcido a ver de qué manera lo podemos ver bien lo tiene torcido ligeramente hacia un lado aparte de haberle crecido desde esta perspectiva bien pero como podéis ver lo tiene torcido hacia un lado entonces hay gente que no sé si no lo tiene en cuenta o no lo ha visto pero yo esto por ejemplo no no concursaría con él con esta paloma vaya porque tienes yo para mí eso es un defecto que te resta bastantes puntos en una planilla bien pues aquí lo que es mi opinión sobre el tema del pico de esta raza otra de las características principales que ya hemos detallado espero vuestras opiniones vuestros consejos ya que siempre se aprende algo y yo quiero seguir aprendiendo de esta raza y nada pues en próximos vídeos vamos a dejar un pelín de lado lo que son las características de la raza ya que hay mucha gente que me pide que le enseñe a ver cómo va la selección de los pichones y el próximo vídeo será cómo va la criba y selección de pichones de 2020 que ya hay alguno que destaca otros que en principio no dicen nada pero vamos a ver las próximas semanas a ver qué tal y nada como digo espero vuestras opiniones vuestros consejos y aquí os dejo yo mi opinión de lo que para mí son virtudes y defectos en el tema del pico en esta raza y